La Federación Mexicana dio a conocer la resolución de la investigación por alineación indebida del Club Puebla en el duelo de la jornada 7 de la Liga MX ante los Yolos de Tijuana, donde el equipo del Angelópolis fue castigado con la pérdida de dicho encuentro sobre la mesa, aunque en el campo había ganado por un contundente 3-0. Lo más curioso de todo es que ningún futbolista sobre el terreno de juego o en el banquillo infringió ninguna parte del reglamento, pues fue el auxiliar técnico del equipo Luis Miguel Noriega quien causó dicho castigo en un descuido infantil del club y del cual Yolos de Tijuana sacó todo el máximo provecho. El comunicado de la Federación indica que Luis Miguel se presentó en el banquillo como normalmente lo haría cualquiera en su posición, sin embargo su nombre no aparecía en la lista que el pueblo entregó previo al encuentro, lo que generó una falta en el artículo 44 del reglamento de sanciones y la 49.1 del reglamento de competencia. Por lo anterior, se sancionó el Club Puebla FC con la pérdida del partido disputado en contra del Club Tijuana correspondiente a la jornada 7 del torneo de apertura 2023, por lo que el resultado de dicho encuentro se modifica debiendo quedar 1-0 a favor del club de Tijuana. Dice el comunicado. ¿Cómo quedan Puebla y Yolos en tabla general? El castigo al Puebla y el triunfo en la mesa de Yolos cambia radicalmente su posición en la tabla general, pues los camoteros que ocupaban el lugar número 12 caen hasta la posición 16 con 4 unidades y Yolos sube hasta el puesto número 12 con 8 puntos. ¿Qué respondió Club Puebla ante la sanción? En respuesta al organismo, el Club Puebla expuso en un comunicado que desahogó pruebas que acreditan el mal funcionamiento del Sistema Integral de Información Deportiva para efectos del registro del auxiliar Luis Miguel Noriega, así como diversas evidencias en las que queda de manifiesto que el club actuó apegado a cumplir los reglamentos. Por lo anterior, la franja señaló que recurrirá al TAS para apelar la sanción impuesta por la Federación Mexicana de Fútbol, exhorta a que se mejoren los procedimientos y plataformas para el registro de jugadores y cuerpo técnico. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.